hola en este vídeo vamos a continuar con el curso de desarrollo de aplicaciones para android utilizando Kotlin bien vamos a continuar donde nos quedamos en el vídeo anterior muy bien donde hemos agregado dos controles que están dentro de un control llamado lineal layout vertical y lo que haré será modificar un poco este control y voy a seleccionar este control y voy a las propiedades voy a expandir más las propiedades y voy a buscar padding y voy a colocarle que a la izquierda tenga un padding de 5dp y también a la derecha muy bien esto significa que ahora este control tiene un padding de 5 tanto a la izquierda como a la derecha para que los controles de tipo edit text no estén muy pegados a la orilla de nuestra aplicación o sea a la orilla de nuestra vista muy bien ahora pasemos a la clase media activity muy bien ahora lo que haremos con estos objetos de tipo edit text que contienen la referencia de nuestros controles de tipo edit text vamos a agregarles oa invocar unos métodos utilizando estos objetos bien voy a colocar el objeto de tipo edit text llamado name luego voy a colocar el siguiente signo y voy a invocar al siguiente método al método agregar text chain listener muy bien método que como argumento recibe un objeto de una interfaz bien ahora dentro de los paréntesis voy a colocar this para referirme a esta actividad y obtener ese objeto de la interfaz bien ahora me marca un error porque yo tengo que invocar a una interfaz bien seleccionemos this ahora nos muestra el siguiente icono y como pueden observar me muestra la siguiente sugerencia donde yo tengo que implementarle una interfaz a la clase media activity bien vamos a implementarle la interfaz llamada text watcher muy bien ahora esta interfaz contiene los siguientes métodos hay que seleccionar todos los métodos ok muy bien como pueden observar se han implementado los métodos métodos de la interfaz text watcher muy bien y se ha implementado esta interfaz a la clase media activity bien he estado diciendo métodos pero en realidad no son métodos sino que son funciones ya que aquí en kotlin se implementan funciones me estaba equivocando ya que usualmente utilizó java y en java se utilizan métodos entonces por este motivo a veces me confundo en vez de decir funciones digo métodos o en vez de decir métodos digo funciones pero bien aclarando que en kotlin se implementan funciones por este motivo la palabra fun porque son funciones bien tenemos las funciones de nuestra interfaz pero lo que haré será cortarlos ya que no me gusta donde se implementaron y los voy a implementar debajo de la función oncreate correcto muy bien tenemos las funciones de nuestra interfaz vamos a utilizar esta interfaz y sus funciones para poder obtener los datos que nosotros vayamos ingresamos ingresando en nuestros campos de texto edit text name y edit text age bien ahora el único control que le hemos implementado el método agregar text change listener para obtener los datos de nuestro control es al edit text name lo que haré será copiarlo pegarlo y voy a colocar el objeto y voy a colocar el objeto edit age muy bien y de esta forma también al control de tipo edit text llamado edit text age le estoy invocando al siguiente método agregar text change listener para poder invocar a la interfaz y esta interfaz y poder utilizar las funciones de la interfaz y poder obtener los datos que ingresemos en el campo de texto age muy bien ahora tenemos las siguientes funciones pero la función que vamos a utilizar será la siguiente función que lo que hace esta función que cada vez que nosotros vayamos ingresando datos en los campos de texto con esta función on text change vamos a capturar los datos o los caracteres que nosotros ingresemos en los campos de texto en el campo de texto age y en el campo de texto name bien esta función se ejecuta después de que nosotros hayamos ingresado un dato en el campo de texto ahora la siguiente función se ejecuta antes de que nosotros ingresemos un dato en nuestro campo de texto o sea que cuando nosotros colocamos el focus en el campo de texto esta función se ejecuta bien pero la función que vamos a utilizar será la siguiente función on text change que cada vez que nosotros vayamos ingresando un dato se irá ejecutando esta función ahora dentro de esta función lo que haré será invocar a una clase a la clase touch para crear un mensaje muy bien he colocado la siguiente clase punto ahora voy a invocar al siguiente método método que recibe tres argumentos un objeto de la clase context el siguiente argumento es el dato que vamos a mostrar en nuestro mensaje y el siguiente o el tercer argumento es un valor de tipo entero o sea la duración que tendrá este mensaje para mostrarse bien hay que colocar la siguiente función ya que son funciones voy a colocar this para obtener la actividad y obtener ese objeto ahora coma y lo que haré será colocar el siguiente objeto ese de la siguiente interface que con esta interface estamos obteniendo los datos o los caracteres que nosotros ingresemos en nuestro campo de texto y en nuestro mensaje vamos a colocar el objeto de esa interface para poder visualizar los caracteres que nosotros estemos ingresando en nuestros campos de texto ahora nuevamente coma y vamos a colocar nuevamente la clase touch y vamos a invocar a una propiedad ahora como pueden observar me muestra dos propiedades la propiedad long que esta propiedad me va a devolver un valor de tipo entero y el valor de tipo entero será la duración que tendrá este mensaje para poder visualizarse y como lo dice el nombre de la propiedad el mensaje será largo si yo selecciono esta propiedad pero si yo selecciono la propiedad short esto significa que el mensaje será corto bien voy a seleccionar la siguiente propiedad muy bien esto significa que la duración de nuestro mensaje será corto ahora fuera de los paréntesis punto para invocar a un método al método show para poder visualizar nuestro mensaje muy bien y de esta forma cada vez que nosotros estemos ingresando un carácter en uno de los campos de texto se va a ejecutar este mensaje para visualizar o mostrarnos el dato que nosotros estemos ingresando en los campos de texto utilizando el siguiente objeto de la interface o sea el argumento que está dentro de los paréntesis del método onTechChain vamos a invocarle a este objeto punto toStream para convertir ese dato en un dato de tipo stream ahora podemos ejecutar nuestra aplicación muy bien ya estoy ejecutando la aplicación ahora lo que haré será ingresar datos en los campos de texto bueno al parecer me mostró un error lo que haré será verificar donde tengo ese error bien ya encontré el error que tenía la aplicación y está en que tenemos que eliminar el código que está dentro de las siguientes funciones bien hay que dejar las funciones que estén totalmente limpio que no haya ningún código ejecutándose ya que cada vez que nosotros intentemos ingresar un dato en los campos de texto se estarán ejecutando estas funciones bien este era el error que tenía y que me provocaba que la aplicación se tuviera un código que estaba dentro de las funciones hay que eliminarlos ya estoy ejecutando la aplicación nuevamente como pueden observar puedo ingresar datos y me muestra un mensaje el mensaje se visualiza y me muestra el dato que está en ese campo de texto age muy bien o cada dato que yo esté ingresando ese mensaje se estará visualizando y me estará mostrando el nuevo dato que yo esté ingresando de igual manera en el campo de texto name muy bien pueden observar el mensaje y los datos que yo estoy ingresando en ese campo de texto y el mensaje me está mostrando esos datos bueno amigos hasta aquí este video donde ya podemos obtener datos de los campos de texto age y name utilizando el evento text chain o sea un evento o una función que nos proporciona una interfaz la interfaz test washer que esta interfaz se invoca cuando nosotros a los objetos de tipo edit text le invocamos al siguiente método al método text chain listener para que se implemente esta interfaz en nuestra clase activity y esta interfaz nos proporciona las siguientes funciones que generan los siguientes eventos para que nosotros podamos obtener los datos de nuestra aplicación espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal y que dios les bendiga bye